¡Suscríbete al canal! Yo soy, hola Ay no, quizá yo soy un pez ¿Este pasa por comprarte presupuesto de bajo maquillaje? Aja jaja Cuatro horas después de probarse ropa ¡Elevan el tono no! ¡Elevan el tono no! ¡Pfff! ¡Tono! ¡Mira! ¡Mejor tortilla en mano que 100 volando! ¡En este ambos se gustan! ¡Ay! Si te gustan, la verdad que te voy a decir ¡Mira! ¡Creo que él tiene todas las cuerdas colocas en marajana! ¡Ay! 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 ¡Ach! ¡Ach! ¡Panque mi tono es rebaño! ¡Ach! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que mía! ¡Atrevete! ¡Te! ¡Te! ¡Jajajajaja! ¡Ni- no! ¡Ni- no! Solo la veo como amigo la verdad ¿Ya viene friend? ¡No! No Lula ¡No! Otro día me da rae Quiero ser así parezco flash